La poesía es una de las artes más antiguas y surge en todos los pueblos, en todos los continentes, desde los albores de la humanidad. Inmediatamente después de que el hombre se comunica por medio del lenguaje, surge la poesía, que es la comunicación por medio de la palabra, de los sentimientos, los conocimientos que tiene el hombre y necesita expresarlos a sus semejantes. Por eso es inmediato el surgimiento de la poesía, desde que el hombre se comunica por medio del lenguaje. Cada pueblo tiene los poetas representativos de ese mismo pueblo. En cada época surgen corrientes poéticas, poetas que representan el pensamiento de la época, la situación, las necesidades de su pueblo, de la sociedad en que viven. Quien lee o decía, pues se beneficia acrecentando su cultura, o bien comprendiendo mejor el pensamiento, la problemática social que siempre expresan los poetas en su obra, y cantan los sentimientos de los hombres en sus diferentes capas, estratos sociales, clases sociales, y cantan lo que corresponde a cada clase social, su manera de pensar, su manera de pensar, sus sentimientos, sus intereses. Esto lo hacen los poetas, y nos lo comunican, y hacen vibrar nuestros sentimientos, comunicando lo que ellos sienten. Esto es benéfico, sirve como expansión espiritual, y además, enriquece nuestro conocimiento, nos hace comprender a la sociedad, a los diferentes hombres y sus estratos de clase social, aumenta nuestro conocimiento, nuestra cultura, y mejora nuestros sentimientos. El movimiento antorchista quiere que la gente guste de la poesía, la practique, la declame, porque esto despierta o aumenta la sensibilidad de la gente, extiende la cultura entre la gente, la prepara, la hace pensar, la hace sentir en los problemas de la sociedad, y actuar en consecuencia, captar mejor los mensajes de los mejores poetas. y actuar consecuentemente. Esto sirve al objetivo principal del movimiento antorchista, que es lograr que la gente luche, participe políticamente para mejorar la sociedad. y actuar en la sociedad. y actuar en la sociedad. Gracias.